Costa Rica ha convocado una reunión regional de emergencia ante la crisis migratoria generada por el trasiego de cubanos por el Istmo Centroamericano y en particular la presión de los casi dos mil isleños congregados en la frontera con Panamá. Nos acompaña Ricardo Quintana. Ricardo, ya tiene fecha el lugar a este encuentro y también, ¿sabes si se ha convocado al gobierno de Cuba? Pues tiene fecha inexacta. Se ha convocado para la tercera semana de abril. Así lo ha confirmado Televisión Martí Carlos Alvarado, ministro de Trabajo de Costa Rica. Además de buscar vías para combatirle a los coyotes, el encuentro analizará la situación de más de dos mil cubanos que continúan estancados en Panamá. Luego de un proceso de evacuación de cerca de cinco mil cubanos que comenzó el 4 de febrero y terminó el 15 de marzo, Costa Rica quiere evitar otra oleada de migrantes y por eso ha convocado a los países implicados, desde Estados Unidos hasta Ecuador. Costa Rica lo que está haciendo es convocando a una sesión a las cancillerías y a las migraciones. Pues varios países obviamente están todos, están interesados en la situación para discutir la misma y ver qué soluciones se le pueden dar. La directora de inmigración de Costa Rica, Katia Rodríguez, dijo al periódico La Nación que la presión de los migrantes cubanos se mantiene en la frontera con Panamá. Un reto que lo queremos poner como país en la dimensión regional y como situación regional las soluciones que tenga tienen que venir de las diferentes partes. La crisis se desató el pasado 15 de diciembre cuando Nicaragua cerró su frontera con Costa Rica. Más de cinco mil cubanos atendió Costa Rica en 44 albergues. Se estima que la operación de atender y trabajar con los migrantes cubanos en Costa Rica rondó aproximadamente los cinco millones de dólares, principalmente aportados por el gobierno de Costa Rica y con algunos apoyos ya sea de privados o en alguna medida de la OIM. Hoy hay más de dos mil cubanos en Paso Canoas, Panamá. Televisión Martí contactó al Ministerio de Exteriores de Panamá para indagar sobre esta situación. La entidad nos remitió un resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora. Panamá concluyó una exitosa operación que permitió el traslado a México de casi 1.300 cubanos vía aérea. Recuerda también que esto fue posible gracias a un acuerdo excepcional entre Panamá y México, el cual calificó de limitado a los cubanos que estaban presentes en el país en ese momento y que fueron censados por el Servicio Nacional de Migración. Así mismo, Panamá reafirma su compromiso para dar ayuda y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y puntualiza. Es importante que tomen en cuenta que mientras las fronteras de Nicaragua permanezcan cerradas, el tránsito por la región hacia Estados Unidos es muy peligroso y mientras esa realidad exista, habría que considerar otras opciones. Se espera que en las próximas dos semanas la cantidad de cubanos en Paso Canoas ascienda a más de 3.000. En días recientes, la canciller panameña Isabel de Saint Malo pidió a los cubanos que pretenden cruzar Centroamérica de manera irregular, que se abstengan de hacerlo, ya que es muy peligroso, dijo, debido a los grupos criminales que operan en la región. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha dicho que su país no recibirá más inmigrantes cubanos y que deportará a quienes ingresen a la nación ilegalmente. Se espera que Cuba también asista a la anunciada reunión en San José de Costa Rica. Es todo, siguen en sintonía con Antena Life.